Música Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión y nos vamos al municipio de Teguise, en este caso vamos a hablar con el concejal de obras, seguridad y otras muchas cosas que ya ni me acuerdo, me lo recordará en este caso, en este caso Eugenio Robaina, Eño, más conocido, bueno ya se están preparando los carnavales pero también vamos a hablar de obras porque eso siempre interesa a las mejoras en un municipio tan importante y tan grande como es el de Teguise y de otras cuestiones de tu actualidad. Pasamos a hablar con Eugenio Robaina, Eño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. Muy bien, sí, con un frío en la villa hoy, después de tener, pues la semana pasada, pues ese diluvio que hubo pues prácticamente en el municipio de Teguise, en los valles, la propia villa de Teguise y el pueblo de Tiagua que estamos ya pues intentando de limpiar y terminar y sacar por emergencia pues para reparar esos caminos, esos daños que han hecho en el campo, sobre todo los caminos vecinales y el domingo en el mercadillo y el propio lunes es esa calima, esa calima que había fuerte pues en toda la isla de Lanzarote y esta mañana no nos hemos levantado con lluvia. Esto es así, esto es cambiante. Por lo menos limpiar la atmósfera y limpiar lo que son las calles, los coches y las propias casas. Un poquito de lluvia no viene nada mal y más para un municipio tan agrícola como el de Teguise. Entonces, vamos por cuestiones de actualidad, una cosa que no le corresponde a Teguise pero sí es una obra y es polémica, es la tubería de regadío, por decir una manera, hacia el norte. Está pasando ahora por el nudo gordiano que se viene a decir, está justo en el ojo del huracán que es Taiche. Hoy va a haber una concentración. Mucha gente, porque ahora me dirás tú que tú apoyas a los vecinos, lógicamente, porque tú para eso eres concejal y para eso te han elegido, pero es que mucha gente lo que dice es que esta situación se pudo haber evitado con mayor previsión. Por supuesto, por supuesto. Esta tarde a las 6 de la tarde hay una concentración al lado del colegio de Taiche. Evidentemente yo, como concejal del Ayuntamiento de la Villa, voy a estar al lado de los vecinos de Taiche, voy a estar al lado del colegio, voy a estar al lado de la universidad, voy a estar al lado de la asociación de vecinos de Taiche en esa concentración. Claro, y una de las reivindicaciones es que ya se le ha dicho por activo y por pasiva de que se cambiara ese trazado. Y la verdad que muchas veces, en este caso, el portavoz del Partido Socialista en Enteguise, consejero del Cabildo, pues ha pasado, ha pasado olímpicamente de esa reivindicación pues a sus compañeros en el Cabildo y siguen, siguen para adelante como si nada hubiese pasado. Pero ¿puede un ayuntamiento decirlo antes? Porque ya con una obra ya licitada y otorgada. Sí, pero rectificar a ese sabio, hace un año, rectificar a ese sabio, el ayuntamiento rectificó porque había otro trazado que era por la parte alta de la montaña, un trazado que podía venir por la avenida Campo Amor, por la avenida, por la carretera principal de Taiche. Se dio la licencia por esa zona, pero después de esas reivindicaciones de los vecinos de Taiche, el ayuntamiento dio marcha atrás. En este caso, Osvaldo Betancor y Olivia Duque, representante en este caso del pueblo de Taiche, y todo el grupo de gobierno hemos dado marcha atrás. Y a la oficina autónica le hemos dicho al Cabildo de cambiar el trazado. Yo he estado en esas reuniones con el consorcio y el director general de agua del gobierno de Canarias y decirles, vamos por la parte de atrás de la montaña. Dicen, no, que la parte de atrás de la montaña es rústico. Sí, pero bueno, se puede cambiar. Se puede cambiar, al igual que están hablando de la carretera que quiere hacer el Cabildo, el gobierno, la carretera norte-sur, que pasa por el Jable. Eso sí se puede cambiar. O sea, la teoría de la línea norte no se puede cambiar. O sea, nosotros estamos de acuerdo que esa tubería llegue al norte, no solamente al norte, sino también llegue al pueblo de Taiche, al pueblo de La Villa, al pueblo de Nazaret, porque es agua. Pero lo que no estamos de acuerdo es que pasen por el medio del pueblo de Taiche cuando hay otras alternativas. El ayuntamiento de La Villa dio la licencia, pero rectificó. Quien nos rectificó, en este caso es el portavoz del Partido Socialista en Teguise, el que quiere ser alcalde, o el propio consejero de agua del Cabildo de Sula de Nazaret, o la propia presidenta. Y para adelante, para adelante, para adelante y para adelante. Le da igual, le da igual al pueblo. Entonces, hoy hay una concentración donde el ayuntamiento va a estar al lado de los vecinos y vecinas de Taiche. Y, claro, en causa mayor, decirle, porque si no se puede parar la obra, porque la normativa no lo permite, que no se puede parar, decirle que por la zona del colegio, la zona de la Universidad de Turismo y de Enfermería, por favor, que las obras las hagan en verano. Y mira, ¿y por qué paro? No, usted paría ahí, porque ya están prácticamente dentro del pueblo de Taiche. Vaya usted a la otra parte del pueblo, a la parte de Néstor de la Torre, con Rafael Adberti, empiece por la zona del campo de fútbol. Están por ahí, dejen ese tramo para el mes de julio o julio. Pero es que están de cabezota, entonces, están de cabezota, en este caso, el Cabildo Sula de Lanzarote, de cabezota con Teguise, que para Teguise nada, más, lo hacen para intentar de hundir a Teguise y decir, aquí somos nosotros los que mandamos en el Cabildo, ya no solamente la presidenta del Cabildo o el grupo de gobierno del Cabildo, sino los concejales que tiene el PSOE en la villa de Teguise, en el municipio de Teguise, esto es como el saborea. O sea, pues no, yo no te doy nada y punto, para Teguise absolutamente nada. Por eso te digo que vamos a ver lo que pasa esta tarde. Vamos a hablar de eso porque, por ejemplo, va por ahí los tiros por donde quería preguntar, porque, por ejemplo, ya está abierta la carretera de Nazaret, por fin, una buena noticia, una obra necesaria, y la verdad que nada que ver por el camino de cabras que era aquella carretera. Sin embargo, no te gustó mucho que Dolores Corujo hiciera esa inauguración como a puerta cerrada, por decirlo de una manera, envió a sus medios, hizo... y tú saltaste como diciendo que esa obra no era de ella. No, vamos a ver, esa obra es una reivindicación de los vecinos y vecinas de Nazaret y Caleta de Famara, y la zona sur del municipio, Mossaga, Tau. Esa obra es una reivindicación de las reuniones de pueblo que ha tenido directamente el alcalde Osvaldo Betancor y el grupo de gobierno con los vecinos y vecinas de Nazaret. Esa obra la teníamos ya preparada con los fondos que lo teníamos desde la época de Pedro de Ságinés, y Osvaldo la mandó a parar. Fuimos otra vez a la reunión de vecinos a Nazaret y nos dijeron, mira, alcalde, hay que hacer una rotonda. El alcalde la paró, sacamos los proyectos de la rotonda, preparamos todo y la dejamos en contratación del Cabildo, con la empresa, el nombre ya ha pedido ya, en el Cabildo, en 2019. Pues llegan estos señoritos y dicen que la obra es de ellos, que se encontraron la obra a empezar, la obra a arrancar... ¿Por qué dicen que lo pagan ellos? No, lo pagan con los fondos del FEDECAM, los fondos del FEDECAM son fondos de los municipios. Los fondos del FEDECAM vienen del gobierno central, pasan al gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias los reparte en el Cabildo, y el Cabildo tiene que solamente repartirlo, repartirlo en el resto de las islas, el FEDECAM va directamente al ayuntamiento, pero bueno, aquí va directamente al Cabildo y son fondos... ¿Están llegando a ustedes suficientes fondos del FEDECAM? Vamos a ver, si termino con la carretera Nazaret, después te comento del FEDECAM, porque a través de las reuniones de vecinales que hemos tenido en Nazaret, una de ellas la hizo la presidenta del Cabildo, conjuntamente con el portador del Partido Socialista Anteguise, y el consejero de Obras Públicas, y nos invitaron al propio alcalde, al propio alcalde, es una verdadera vergüenza, ¿cómo si invitan a la Rotonda de Tías, al alcalde de Tías, o recientemente la carretera de Tabayesco a la alcaldesa de Aría, y después una carretera del Peñón, que es una carretera del municipio de Teguise, van y invitan a los concejales y alcaldes de San Bartolomé, pero bueno, eso es un sectarismo, no pasa absolutamente nada, lo importante es que los vecinos de la Caleta Famara, de Nazaret, de Estela Rotonda, de Tao, Muñique, So, estén abiertas las carreteras, es lo importante, me da igual la foto, lo importante es que la carretera esté abierta. Vea, vamos a los fondos FEDECAM, ¿les están llegando los fondos o no? A las arcas municipales me refiero, no para que Dolores Corujo... Sí, es gracioso, porque en el día de ayer, fondos FEDECAM, que son fondos de los municipios, que vienen del gobierno de Canarias, vienen a Lanzarote. Ayer estuve por el Cabildo, una reunión que tuvimos en el Cabildo, y me acerco a esa pizarrita, ese reparto, esa junta de gobierno que tuvo, y cuando yo me pongo a leer y veo, fondos FEDECAM del 2022, San Bartolomé, San Bartolomé, un millón seiscientos mil euros, la obra ya adjudicada, adjudicada en la avenida de Playa Onda, no sé qué. Veo el municipio del día, dos millones quinientos mil euros, no sé qué cosa, la avenida de las playas y de Conil, obra ya adjudicada. Digo, coño, el FEDECAM lo está repartiendo hoy, y ya están adjudicando las obras en el municipio de Tía, en el municipio de San Bartolomé. Cuando llego al municipio de Teguice, FEDECAM, seiscientos mil euros. Coño, somos el primero en territorio, es el segundo en población, siempre se hace por habitante. Este año nos dieron mucho menos, el doble, el triple, menos que Tía y que San Bartolomé. Me encuentro en el municipio de Yaisa, un millón cuatrocientos mil euros. ¿Esto qué es? ¿Qué manera de gobernar es esta? El cabildo insular de Lanzarote gobierna solamente para San Bartolomé, para Tía y ahora un poco haciéndole la pelota a Yaisa. Anteriormente, el Coalición Canaria, Pedro Sajiné, el Fondo FEDECAM, se repartía igualmente para todos, por habitantes, por territorio y por proyectos. Proyectos que nos dirán, y los proyectos, claro que tenemos proyectos, y presentados en presidencia, en el mes de septiembre, presentamos el Centro Sociocultural de la Caleta Famara, para los vecinos de la Caleta Famara, el Centro Sociocultural de Nazaret, para los vecinos de Nazaret, el Centro Sociocultural de Guatiza, el Taiga, para los vecinos de Guatiza. ¿Los nuevos o reformados? No, no, reformarlo y legalizarlo. El Centro Agrotonológico, el complejo, para los agricultores y ganaderos de nuestro municipio. En la Avenida Cosedero, la Avenida Cosedero, que es todo el alumbrado desde la Casa del Rey, que coge Playa Bastián, Playa de Jablillo, y toda esa avenida termina en la Playa de las Cucharas, por valor de un millón de euros. Tenemos proyectos de dos millones y medio de euros, ¿por qué no nos dan lo mismo que San Bartolomé? O a Tía. Sectarismo. Pasan olímpicamente desde Isla. A Teguise no nos dan absolutamente nada. Y eso hay que decirlo abiertamente al Partido Socialista de Teguise, que dice que tienen siete concejales en Teguise, y que dice que quieren ser alcalde de Teguise, que el portavoz es consejero del Cabildo Insulado de Lanzarote. Por favor, levanta la voz. No, Alexis Tejera en San Bartolomé, Alexis Tejera en San Bartolomé levantaba la voz. Yo iré a las reuniones de presidencia cuando el COVID, y Alexis levantaba la voz y se asustaba, porque Alexis luchaba por los intereses de San Bartolomé. Soy un alcalde que luchaba por los intereses de San Bartolomé con su presidenta. Nosotros los socialistas de Teguise la verdad que no son capaces, pero de todas maneras ya el grupo político de Coalición Canaria en el Cabildo pues ya intentara desmendar ese FEDECAM, y nosotros desde el Ayuntamiento de Teguise como grupo de gobierno igual. Nosotros tenemos que poner lo mismo que le corresponde a Teguise con todos esos proyectos. Si a San Bartolomé le dieron dos millones, bueno, a ti ya dos millones y medio por lo menos, y a San Bartolomé casi dos millones, a Teguise le tienen que dar lo mismo. Vale, pero el otro día, por ejemplo, Dolores Colujo prometió uno de los problemas, eso de las máquinas esas, las palas esas que arreglan las carreteras, prometió, no sé si mayor maquinaria, ahora no me acuerdo exactamente, pero no sé si esa era una de las reivindicaciones de ustedes. Vamos a ver, promete, pero ¿qué prometió? Que no lo sé, nosotros, desde el mes de... Nosotros somos un municipio netamente agrícola, un municipio que tenemos más de 700 kilómetros de caminos vecinales y agrícolas. Nosotros le hemos solicitado la maquinaria, no la quitaron, no la robaron, no la cambiaron, se la quitaron a los vecinos y vecinas de Teguise, también se lo digo al Partido Socialista de Teguise, que se lo hemos dicho un montón de veces en el plenario. Nosotros hace un año le hemos solicitado que por qué nos quitan la maquinaria de Teguise, cuando el Partido Popular estaba gobernando Jacobo Medina, tenía una máquina fija para Teguise, desde que llega, desde que se echen al Partido Popular a la calle, y ellos gobiernan y cogen esas áreas, desmantelan el parque móvil del Cabildo, trasladan la maquinaria a la granja, le hemos solicitado la maquinaria para los vecinos y vecinas de Teguise, desde hace más de un año, nos dicen que la maquinaria está rota, cuando el otro día me di cuenta que la maquinaria se encuentra en el municipio de San Bartolomé, ni en el municipio de Tía, y una máquina fija en Aría, y a ti dice nada, ayer mismo le volví a hacer otra solicitud, otra solicitud, digo por lo menos a ver si aparece la máquina, por lo menos que vaya a la vuelta abajo, que vaya a Tao, a Teguise, porque a mí me da vergüenza cuando yo vaya a Tao y a Mosaga, cuando me dicen los vecinos de Estado y Mosaga, ya yo, porque colindamos con el municipio de San Bartolomé, cuando vamos con el coche, y cuando llegamos a San Bartolomé, ¿qué diferencia de camino? Digo claro, pues viene el Partido Socialista, el Cabildo, todo para San Bartolomé. Entonces, por ejemplo, Famara, todo el problema de Famara, además el otro día hubo un consejo de la Reserva de la Biosfera allí, ¿cuál es el futuro de Famara? Porque también se han propuesto varias cosas, no sé si te dice cómo se... Mira, a través de los fenómenos atmosféricos adversos, todo el viento que hubo el tiempo del sur esta semana, ayer pasó la máquina, y anteriores pasó la máquina del Cabildo, por la carretera de Famara, por la carretera de Famara, por la LZ. Me llamo la policía ayer por la tarde, y me encuentro la entrada a los búnculos de Famara, a la playa de Famara, la entrada en el pueblo, en el restaurante Casa García, colapsado, lleno de jables, no fueron capaces de meterse en el municipio de Guise. Me tuve yo que ir ayer por la tarde, con una máquina del municipio de Guise, estar hasta las 8 de la noche, para que los vecinos de Guilajón, o los vecinos del Búngalo, y toda la cantidad de turismo que había, turismo deportivo ayer en la playa de Famara, podían salir de allí, o la gente en la caleta de Famara poder entrar directamente al pueblo. Lo tuve que hacer el ayuntamiento de Guise, estuve ayer, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Qué se montaba allí? Toda la línea había acumulada. Pero es que pasaron con la máquina del Cabildo y pasaron de nosotros. Es que ellos están, igual que la carretera, la avenida de Taiche, la avenida Campo Amor, toda llena de hierba por todos lados. La rotonda llena de hierba, ya la están limpiando, porque ya se lo he hecho en el Pleno un montón de veces. ¿Sabes cómo tienen las cuadrillas de limpieza de carretera? En el municipio de San Bartolomé, en el municipio de Tía, y en el municipio de Yaiza. Eso no puede ser. Porque el de Yaiza ya es como... Claro, eso no puede ser. Es igual que, por ejemplo, yo cuando escuchaba, el otro día, yo solo dije en el Pleno, digo, Tony, las palmeras ecostaticas no están tan mal. Resulta que van a hacer una acción de palmeras que vino Valbuena el otro día por tres millones de euros y van a empezar por Tía, por San Bartolomé. La presidenta dijo que iban a empezar por las peores palmeras que había. Y van a empezar por Tía, por San Bartolomé y por Yaiza. Y nosotros somos los cuartos. Qué bien estamos, ¿no? Cuando el Partido Socialista te dice que el palmeral de Costa Teguise, las palmeras de Teguise son las peores que están. No sé si es que lo hicieron. ¿Y son las que más tienen? No, o es que lo están haciendo para que sigan mal. O lo están haciendo para que sigan mal. Por eso te digo que hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos y decirle al Partido Socialista de Teguise y al Partido Socialista del Cabildo que por favor, que Teguise existe, que la gracia se existe. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a seguir hablando porque todas las preguntas van encaminadas al aislamiento que le está haciendo el gobierno de Dolores Corujo principalmente. El gobierno de Dolores Corujo y el Partido Socialista de Teguise que es consejero del Cabildo. Bueno, el gobierno de Dolores Corujo vicepresidente del Cabildo. Él está en la posición. Marcos está en la posición. No, pero vicepresidente del Cabildo. Bueno, pero entonces no actúa como vicepresidente del Cabildo, no como concejal de Teguise que no tiene responsabilidad de gobierno. Otra cuestión que veo siempre por el Costa Teguise, el centro cívico, parece que ya está terminado. ¿Hay fecha para el centro cívico de apertura? Sí, pues ayer salió la licitación ya por 65.000 euros el mobiliario, mobiliario y pantallas y ordenadores del centro cívico de Las Caletas y el de Costa Teguise. De Las Caletas ya le hemos entregado la llave pues a los vecinos vecinos de Las Caletas para que hagan uso y disfrute y ya están entrando pero ahora falta llegar los ordenadores, las mesas, las sillas y demás. Y el de Costa Teguise, sí, el de Costa Teguise ya estoy trabajando en el tema de la accesibilidad. Le estoy preparando una cancha de bola en la zona aquella que está en el descampado para los mayores de Costa Teguise que estaban en la zona de Playa Bacián. Ya en breve le daremos uno de los locales para que los mayores de Costa Teguise vayan a pasar las tardes y jugar a la bola. También el plan cultural, el plan cultural también arrancará en breve también en la zona de Costa Teguise y otra de las cosas que te escuché una de las entrevistas que te escuché a mi compañero Gerardo que en Costa Teguise tenemos un campo de fútbol que en Costa Teguise ya tenemos un centro cívico que ya tenemos un montón de el colegio bueno, aún falta el colegio tenemos el centro salud el pabellón no el pabellón ya te lo explicó Gerardo pero le comentaste falta la iglesia la iglesia el único municipio que le faltaba campo de fútbol es la iglesia entonces la idea que tenemos uno de los de los de los de los habitáculos del centro cívico de Costa Teguise se lo vamos a ceder también a la iglesia para que los domingos en vez de estar yendo al hotel B3 a decir la misa que la hagan allí para los vecinos y vecinas no es una iglesia no es una iglesia pero se le va a ceder también para que la visen los domingos exactamente ¿qué son? ¿cuatro módulos son? ¿cuántos son? no, que va tienen uno, dos tienen lo menos cuatro o cinco salas cuatro o cinco salas ¿cuántos circulitos de esos son? lo menos ocho o diez ¿qué dices? sí, sí, sí uno un círculo es una sala grande uno es un salón grande ese es un salón grandísimo para que me digas 450 personas por lo menos uno de los esos es un salón de actos no, no, no son cuatro salones de actos uno más grande uno más pequeño otro más pequeño salón de actos pero el más grande es el de donde caben 450 personas ¿y luego hay como habrá para la restauración? claro hay la zona donde hay una cafetería preparada por la cafetería una zona para para poner el futbolín el villar los niños jugar ahí también hay una oficina también y después ahí también ¿o habrá cosas para clases? claro hay cosas para clases para el plan cultural para los mayores de Costa Teguise y aparte pues en ambos lados hay varios baños baños para para personas con movilidad reducida un baño de hombres de mujeres para personas de movilidad movilidad reducida perdón en ambos lados también hay pues uno, dos, tres cuatro, cinco, seis baños también y te digo y pues vamos a hacer en la zona también una cancha de bola para que los mayores puedan jugar la bola hablando ya también porque claro el centro cívico a ver si van a ser también ya pequeño como ha nacido el otro lo digo porque Costa Teguise no sé si con respecto al resto del municipio sigue siendo el lugar de expansión poblacional porque toda la parte de los noruegos los naranjos y la parte de Ciudad Jardín eso sigue creciendo total estamos dando licencia sobre licencia sobre todo la zona del campo de fútbol que es Ciudad Jardín que es por la parte alta de los naranjos la parte alta también de la calle Bubambilla la avenida del Golf el Golf ya ves un montón de parcelas para allá la calle Timple porque ha crecido por la zona del colegio toda esa zona ha crecido bastante y la verdad que hay muchas muchas familias jóvenes pues que están llegando a Costa Teguise y le estamos dando le estamos dando pues lo que le hace falta en este caso ya estamos preparando también lo que Gerardo te comentó el pabellón también tenemos la ciudad deportiva falta el pabellón para el baloncesto el fútbol sala eso está muy verde eso es en este proyecto pero hay que buscar los fondos y se buscarán los fondos date tu cuenta que aquí llegan fondos europeos fondos FEDER planes de cooperación si Dolores Corujo sigue le va a llegar al fondo no porque el próximo presidente del cabildo va a ser Osvaldo Petancor eso lo tengo clarísimo y Osvaldo va a ayudar mucho a Teguise y Osvaldo va a ayudar mucho a Lanzarote eso lo tengo clarísimo pero yo como consejo a Teguise seguramente y le voy a decir a Osvaldo que no me dé más a Teguise que a San Bartolomé sino que le dé igual le dé igual a Teguise que a San Bartolomé que a Tía que reparta como lo hacíamos antes como lo hacía Pedro Ságines que se reparta por extensión y por habitantes y aparte y aparte en esos planes de cooperación que ponga también una cantidad para la graciosa que es diferente hay que buscar una cantidad para la graciosa ¿y tú vas a estar ahí? ¿vas a estar el próximo año? no lo sé yo voy a estar trabajando con los planes de asfalto ¿te vas con Osvaldo o te quedas en ahora vas a tener el corazón partido yo sí voy a tener el corazón partido yo voy a estar donde me diga Osvaldo Betancourt donde me diga Olivia Duque y donde me diga el comité local de Teguise ¿cuánta gente me va a decir? no estaré pero de momento mi misión es trabajar pues hasta finales de mayo con todas las obras el plan de asfalto de tres millones de euros que va a arrancar en todo el municipio de Teguise lo del campo de fútbol de Taiche los centros cívicos los locales culturales ahora mismo estamos terminando también un proyecto también para 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 lo que son sacamos ahora licitación perdón 14 millones de euros la próxima semana también para para el nuevo pliego de la basura también estamos preparando el pliego también de los jardines sacamos a licitación ya para arrancar la la no a licitación ya está adjudicado firmar para para la empresa de señalización horizontal y vertical que vamos a empezar en el pueblo Los Cocoteros vamos a empezar a cambiar toda la señalización horizontal y vertical en el pueblo Los Cocoteros vamos a cambiar también en la calle José Betancor de la propia Villa Teguise vamos a pintar toda la zona de esa y vamos a pintarla también en la zona de San Francisco vamos a hacer un cambio de tráfico también un plan de tráfico también en la Caleta de Famara que aquí nos escucha muchos vecinos en la Caleta de Famara la avenida del Golf aquella avenida del Golf cuando llegas directamente a la calle Pitera o a la avenida de las Canarias toda esa cuesta por y por abajo también vamos a hacer un plan de tráfico y vamos a te digo tenemos casi son 350 mil euros para intentar llegar a cada uno de los pueblos vale última pregunta porque ya lo has hablado tú todo lo has dicho casi todo sin papeles porque lo tengo en la cabeza si, si tu cabeza es prodigiosa el carnaval como se presenta este carnaval ya está todo ya los planes de seguridad todo controlado es tu área novedades el carnaval la gente días fuertes la villa Costa Teguise si me toca me toca como consejero de infraestructuras infraestructuras consejero de seguridad y emergencia que también me toca ya hemos hecho el plan de seguridad ya tenemos empresa para el contenido del carnaval ya tenemos empresa para la seguridad y emergencia del carnaval y la verdad que estoy muy contento para arrancar ya pues arrancar en el carnaval tradicional en la villa de Teguise que arrancaremos a final de mes 28, 29 1, 2 y 3 arrancaríamos el 28 me parece que es el concurso de Murga en Costa Teguise 28, 29 después 1, 2 y 3 sería martes miércoles y jueves estaremos en Costa Teguise con el concurso de Murga los pasacalles el viernes iremos al carnaval tradicional de la villa de Teguise el sábado será el coso importante en la avenida Islas Canarias que será retransmitido por las televisiones locales van a poner en la televisión el coso de Costa Teguise y después ya iremos también al carnaval de la graciosa que también tendremos pero eso ya es la siguiente semana claro después será la otra semana creo que mediados del mes de marzo que ahí tendrá también dos verbenas también el viernes y sábado y un coso que va por el pueblo la verdad que el carnaval los talleres de careta los diabletes en la villa no solamente el coso y el carnaval tradicional sino decirle a los niños de la villa de Teguise y a todos los niños de Lanzalote que vayan a la villa que ya están los diabletes en la calle corriendo y también tenemos el propio mercadillo el coso del mercadillo también que va a ser un coso muy importante y un pequeño carnaval de día también pues perfecto muchas cosas Eugenio Rovaina Eño ha sido un verdadero placer muchísimas gracias pues nada muy buenas tardes las palabras de Eugenio Rovaina Eño que si le das dos preguntas él arranca con todo bueno ha hablado al final de ese carnaval no solo de Costa Teguise que es la parte más turística sino de la villa de la graciosa y de otros lugares también que no serán de distinta manera del resto sobre todo muchas obras bueno y ha habido sobre todo reivindicaciones él considera un poco como titular me quedo un poco que necesitan también un poco la colaboración del Cabildo esos planes de cooperación municipal parece que están llegando poco fondos de FEDECAM está considerando injusto el reparto que se está haciendo desde el Cabildo de Lanzalote en el que se benefician lo ha repetido varias veces a Bartolomé y Tías que son del mismo color del Cabildo y del gobierno de Canarias ellos dicen que si ganan que no que serán justos que repartirá igual a San Bartolomé y Tías eso bueno a ver si ganan y a ver si se hace así nosotros nos despedimos pasen una feliz tarde nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Chau! 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 Gracias.